Rompen con esta exposición los preestablecidos cánones de belleza y cada imagen es una muestra de lucha, resiliencia y ganas de vivir. Experiencias que las integrantes de Mariposas comparten hoy con todos. Tienen un sentimiento de logro porque trato de reflejar lo que es los símbolos patrios, el color rojo, azul y blanco y mi sombrero que lo he portado siempre. Desde que estoy en el proceso que es la cubanía, pero no me da nada estar sin los pelos porque el pelo tiene un signo, un signo de aceptación, un signo de dignidad, un signo de que puedo y que lo lograré llegar al final de mi proceso. Sentimientos que desde las artes visuales y la pericia del lente quedaron atrapados en las instantáneas. Sueños de Mariposas es un proyecto que trata sobre unir artistas a la causa de la recuperación, de formar parte del proceso de recuperación de las pacientes de cáncer de mama. Poner al menos ese granito de arena, tratar de captar desde el lente ese espíritu de alegría, ese espíritu de ganas de vivir, aporta espiritualmente. Y era en esencia lo que buscaba con lograr que se desarrollara este gran proyecto, que va a mucho más. Siempre digo que el retrato es cuando está frente a la cámara, se desnuda ante ella. Y entonces lograr captar estos pequeños detalles es lo que a mí me fortalece y me permite seguir trabajando. Para mí fue maravilloso, fue una gran experiencia y estoy ansioso de repetirla. Agradecida con los tres maravillosos fotógrafos que de manera espontánea, voluntaria y con muchísimo amor se sumaron Alberto Hernández, Omar Valdés y Yandy Santana, así como el artista de la plástica Santiago Hermes. Y la idea era que ellas se sintieran libres, que se sintieran fuertes, que se sintieran empoderadas, guerreras. Y yo creo que ese objetivo se cumplió. Es entonces Mariposas la muestra de que la fuerza va de la mano con la lucha y la esperanza. Con la colaboración de Nuevas Luces, Alien Armas Enríquez, Notisur.